¿Ya estás grabando? Sí ¿Segura? Sí Bueno Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube Aquí el presidente de Nueva York Nueva York es un país pero bueno Estamos aquí en un nuevo video un poco diferente Y nos están viendo ahí en mi silla No se ve una mierda Julio Yo estoy aquí porque les voy a hablar sobre un sorteo que estamos haciendo O que estoy haciendo Como saben hoy es 24 de Diciembre, día de Navidad Algunos es mañana, 25 No lo sé Pero bueno, hoy voy a hacerles un sorteo Espérate que no me aprendí lo que tengo que verlo Este video va a ser un poco breve entre gomillas Porque sí Y bueno pues el sorteo va a ser de este lápiz Y bueno chicos lo primero que va a tener el sorteo es dos banners de lo que yo hago ¿no? Para alguno de ustedes Bueno cabe decir que voy a estar sorteando varias cosas Y cada cosa va a tener un ganador diferente No es que una sola persona se vaya a llevar los dos banners A ver dos ganadores diferentes para los dos banners Así que lo primero es dos banners de Fortnite, Minecraft, lo que sea que subas y subes en Buscaminas también Lo segundo que voy a sortear son dos logos para tu canal Los que no sepan que es un logo, el logo es la foto de perfil del canal Es breve, fácil de comer Lo segundo que voy a sortear va a ser tres miniaturas Lógicamente tres miniaturas diferentes para cada persona Cada ganador va a llevarse una miniatura y van a ser tres ganadores en este caso Miniaturas de las que yo hago obviamente porque no me vas a pedir Ah con una miniatura como las que hace este tipo No, como las que yo hago y pues del video que tu quieras Si quieres un video que vas a subir en cuatro años En cuatro años te hago la miniatura, no hay problema Y ahora lo que mucha gente estaba esperando ¿Se acuerdan del pack que saqué de Fortnite hace tiempo? Obviamente se acuerdan Los voy a sortear No uno, no tres, no cuatro Cinco packs de Fortnite Bueno gente al parecer mi hermana para grabar es un poco cutre Porque bueno como se dieron cuenta tapó el micrófono y se me escucha como un culo abierto Pero bueno este no es el caso Lo que estarán viendo ahora mismo en pantalla es un canal de un chico Que me mandó un correo en el cual pues me pedía ayuda Pues porque él quiere salir adelante en esto de YouTube Es un chico venezolano que bueno como saben la situación de allá está un poco mala No soy yo venezolano para poder decir a ciencia cierta que es lo que está pasando Pero si soy yo y veo que la situación está un poco mala Imagínate ellos que son los que la viven Pues bueno el chico me pidió ayuda Al parecer quiere dedicarse a YouTube Yo le recomendaría que estudiara Pero bueno si él quiere dedicarse a esto ¿Quién soy yo para no ayudarlo no? Lo que les pido es que ahora mismo vayan a su canal Se suscriban y en el último video comenten Si vienen de parte de Jesus pueden ponerle ahí Hashtag Jesus el niggi Lo que sea comenten algo gracioso lo que sea Comenten algo y denle like a su último video Y suscríbanse de paso Vean algunos de sus videos que les gusta He visto que tiene tutoriales de miniaturas por si les interesa Y bueno pues espero que este video te haya gustado Y nos vemos en uno próximo Chao amigos míos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!